¿Por qué no le quieres dar el divorcio al John? Eli nuevamente sale a dar declaraciones en contra de John. A ver amigos, y este mensaje espero que llegue. El señor sabe perfectamente que clases de medidas de protección tengo yo, así que que se limite a hablar de las cosas. Él sabe perfectamente, ya le notificaron. También habló sobre Natalie Sánchez. A Natalie le dijo que no le quieres dar el divorcio al John. Pero es que a ella le urge, a mí no me urge. ¿O por qué le urge? Y por el momento, Eli no le quiere dar el divorcio a John. Él quiere casar con su nueva mujer por su culpa. Por tu culpa no se casa. Entonces, ¿qué mierda esperas que no les das el divorcio si no quieres plata? Porque tengo que resolver otras cosas. Hola, ¿cómo están? Eli Huaminga se encontraba saludando a sus seguidores y en Sejidas se puso a responder a sus preguntas. Hola, tienes una linda prima. Pero dentro de sus comentarios, los únicos que le llaman la atención son los que hacen referencia a su divorcio. Talín, ¿por qué no le das el divorcio? ¿A quién? Aunque luego ella dice que no sabe a qué se refieren. Y para cambiar el tema, sus seguidores le sugirieron que haga un house tour. Haz un house tour. ¿Cuándo haces un house tour? A ver, les voy a hacer ahorita. House tour rapidito. En mi departamento. Acá está... Ay, ¿cómo me doy la vuelta esto? Ahí está. Aquí está mi estante. Esa es una copa porque tomé agua de nantes. Este es matriquilla de maní que vine comprando hoy para la dieta. Mis cosas, mi computador, mis documentos, mis libros, mis cosas, mi maquillaje, mi planta. Ah, les quiero presentar a mi planta. Se llama Lily. Y no me acuerdo cuál era el nombre de la planta, pero es muy bonita. La verdad me gustó cómo quedaba en este espacito. Está muy bonita. Mi placa. Acá está mi mueble. Este es un bolso. Por acá... Mi cama. Y ya, nada más. De hecho, no tengo muchas cosas. Continuaba leyendo y aún así no dejaba de lado los mensajes que hacían referencia a John. Sabes, desde donde está yendo bien, no sé si eras lo del problema. No, amiga. Yo era la que generaba la plata. Pero es que ahorita ya tengo cosas. Al parecer a Ellie, lo único que le interesa en cada en vivo que realiza es reclamarle a John. ¿Por qué no le quieres dar el divorcio al John? A ver, amigos. Y este mensaje espero que llegue. El señor sabe perfectamente que clases de medidas de protección tengo yo. Así que que se limite a hablar de las cosas. Él sabe perfectamente. Ya le notificaron. Señor, por favor, limítese a hablar de mí por usted o por terceras personas. Una vez más volvió a hacer referencia acerca de la separación de bienes, ya que muchos le están acusando de que ella fue la que se llevó las cosas. Después que le sacaste todo. A ver. Verán. He aclarado esto un millón de veces y veo que mucha gente está diciendo, ay, que le quitaste todo. Yo no le he quitado nada. Y él sabe perfectamente que yo no le he quitado absolutamente nada. Así que vuelvo y repito. El señor sabe las medidas que yo tengo. Y que se supone que él ni por terceras personas va a hablar de mí. Se supone. Porque ya le notificaron así. Así que, por favor, limítense. A pesar de estar cansada de la situación, Ellie no aclara sobre el por qué no le da el divorcio. Él dice que ya no le quieres dar el divorcio. Y yo les prometo que estoy ya cansada de decirle que ya, o sea, yo quiero ya, ya no quiero nada. Es feo estar así. ¿O será que es venganza, ya que con la canción que John sacó refiriéndose a su divorcio, a ella no le gustó? Lo peor de todo es que, con tantas mentiras que ha dicho, me hace quedar a mí como la mala. Como que yo le quité todo, pobrecito, diosito, ahora anda a pie, no tiene casa, no tiene computadoras, no tiene editores, no tiene absolutamente nada. Pobre está en la ruina. Aunque algunos estaban convencidos de que ella se había quedado con todo. Yo no me llevaba absolutamente nada. Inclusive las cosas que estaban en mi casa, el señor sabe que se las llevó toditas. Eli aclara que fue todo lo contrario, que el que se quedó con todas las cosas fue John. Y si me quiere decir algo, yo tengo todas las pruebas y todos los videos de cómo me dejó el señor la casa. Vacía, completamente vacía y el señor sabe perfectamente. Pues aunque ustedes no lo crean, así fue. Aunque Eli desde el inicio de su divorcio comentaba en muchas ocasiones que tiene pruebas de lo que está hablando y que las haría públicas, pero hasta la fecha no las ha publicado y en esta ocasión las volvió a mencionar. Y les prometo, y les prometo que si siguen hablando de lo mismo, yo cojo y publico todo el video. Yo tomé fotos antes de irme de la casa y tomé fotos cuando yo volví, inclusive con fechas. De cómo yo dejé la casa y cómo yo vine a encontrar la casa. Ni siquiera fue un mes. Y muchos salieron a comentar que ya dejé el pasado atrás y que le dejé vivir a John, pero Eli se molestó con sus seguidores y los acusó que ellos son los culpables. A ver, achita, ¿quién no me está dejando vivir en paz a mí? O sea, a mí prácticamente me están chancando de que yo me he ido llevando hasta los calzones del señor. Yo no tengo aquí nada de él. Y después de la canción que publicó John, Eli tomó sus medidas de prohibición. Como ella comentó, John ya fue notificado. Yo tengo ya mis medidas porque ya el señor en verdad ya se ha pasado ya. O sea, fue increíble todo lo que hizo. Y el señor, como vuelvo y repito una vez más, sabe que no puede hablar de mí, ni por él, ni por terceras personas. Él lo sabe muy bien. Le contaron de que John en un en vivo había dicho que se quiere casar. Que él ya se quiere casar, pero no le das el divorcio. Una vez más se molestó y dijo que con todos los comentarios que John pudo haber dicho, a ella le beneficia. Más bien, a mí me ayudan, en verdad. Con todas las cosas que está diciendo, a mí me ayudan. Volvió a comentar acerca de las cosas que había tenido en la casa, de las cuales John se había quedado. Le sugirieron a que denuncie como robo, pero ella aclaró eso no existe dentro del matrimonio. Pues hasta donde dan a entender, aún no están divorciados. Tú le puedes denunciar por lo que te hizo en tu casa. Lastimosamente el robo entre marido y la figura de robo entre esposos no existe. Entonces, ¿cómo le digo a eso? Me fue quitando las cosas. Si no es robo, me fue quitando las cosas. Aunque a algunos no le pareció justo el 50% de sus divisiones. Él se llevó tus cosas y tú ya te quedas con la casa, que es más, obviamente va a quedar con la casa. La muy señora, lamentablemente sí soy señora. En uno de los comentarios le dijeron que Nathalie había pedido que le dé el divorcio. Y tal vez es uno de los motivos por los cuales él no quiere arreglar los trámites. A Nathalie le dijo que no le quieres dar el divorcio a John. Pero es que a ella le urge, a mí no me urge. Yo aún tengo otras cuestiones que arreglar aparte de eso. O sea, a ella le urge, a mí no. ¿O por qué le urge? Eli aclaraba que aún no se divorciaba porque tenía otras situaciones que arreglar y que no era por la plata. Entonces, ¿qué mierda esperas que no les das el divorcio si no quieres plata? ¿Por qué tengo que resolver otras cosas? Habían personas que conocían del tema y le comentaban de que ahora es fácil divorciarse y sobre todo si no hay hijos de por medio. Son temas muy en ya que ustedes no lo comprenderían y tampoco les voy a explicar. Pues al parecer Eli no le quiere dejar el camino fácil a John. No, créanme que no son nada, nada, nada relacionado con el dinero, absolutamente nada. Y empezaron a acusarla de que ella le puso los cachos a John. A ver, a mí yo no le puso los cachos a nadie. Y que la verdad es que a ella fue a la que le pusieron los cachos. Yo me separé porque me pusieron los cachos. Por ahí ya salieron diciendo ya inclusive con quién me habían puesto los cachos. Y les comentaba la situación de cómo sucedió las cosas. Y de esta manera nos confesaba las infidelidades de John. A pesar de que Eli dice que no está utilizando el tema del divorcio para mantener seguidores. Pero como sabemos, cada vez que realiza en vivos o cada vez que interactúa con sus seguidores, ella no para de hablar del tema. Por ahí he visto que han tocado recién y por eso digo... A lo que sí hace referencia es que John sí ha tocado el tema. Y por eso ella también sale a hablar. También comentó en que la canción que John sacó habla de un divorcio del cual aún no se ha dado. Y mencionó que aún no arregla y están monetizando con el tema. Y encima tienen el descaro de monetizar con un tema que ni siquiera son capaces de arreglar. Dice, él quiere casar con su nueva mujer por tu culpa, no se casa. Todos le pedían que ya le dé el divorcio, pero ella solo pedía que arregle primero las cosas. Ay, está libre, por Dios, pero ya, llévenselo. Pero por favor, primero díganle que dejen solucionadas las cuestiones que teníamos pendientes. ¿Y qué te parece que una vez más Selly no para de hablar de John Valverde? ¿Sería mejor que ella publique todas las pruebas que dice tener ya que ella misma comenta que está cansada de la situación y así terminar con todo? ¿O es que es la única manera como ella puede mantener la atención del público? Déjanos tu comentario. Y si te gustó el video, dale like. Pero es que a ella le urge, a mí no me urge. ¿O por qué le urge?